Yo quiero que él se vaya a mi apartamento para yo hacer mi vida tranquila, porque yo con un parásito no puedo seguir. Entonces, tú ya no quieres a este hombre. No, 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 no. Ya no quieres tener relación de pareja con él. Nada con él. No quieres nada con él. Nada con él. Pero hasta el último, porque ella tiene que ser mujer bajo, pase lo que pase, bajo la muerte de mi vida. No. Claro que sí. ¿Por qué, Alberto? Se lo diga. Explícame, Alberto, ¿por qué tiene que ser ella tu mujer? Porque esa es la mujer que yo quiero que sea mi mujer. Pero si yo no quiero estar contigo, tú no lo puedo obligar. Ah, entonces porque a ti te da la gana. Claro, y lo tengo que lograr. La primera vez lo logré, porque ella me lo dijo a mí. Claro. Ni loco, ni loco, nunca estaré yo contigo. Algún día lograré esto y lo logré. Busca ayuda para tu dignidad. Busca ayuda para tu seguridad como hombre. Yo no acepto. Busca ayuda para que esos conceptos idiotas de que ella me venga a sacar a mí. No acepto que ella me venga a sacar a mí. No, no, no. Tienes que salir, no está oyendo. Se acabó, señor. No, no, no. Tiene una semana, te tienes que ir. No, no, no. Ella tiene que esperar.